Amigas y amigos de Motomundi TV, me encuentro acá en la casa matriz de la marca de motos inglesa Triumph ¿Para qué? Para mostrarles un poco la tienda y también vamos a revisar algunos modelos de sus motocicletas ¡Les invito! Don Fede Valderrama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos de Motomundi? Bienvenidos Muchas gracias, oiga, lo vengo a sacar de sus actividades rutinarias porque tenemos una actividad especial para nuestros seguidores de nuestro canal Motomundi Nos interesa Freddy, la verdad que nos muestras un poquito de la tienda y también que nos muestres algunos modelos que les preguntamos a ellos, a los seguidores ¿Qué modelos les gustaría conocer? Ahí te voy a indicar un poco los pasos a seguir, ¿te parece? Perfecto, encantado, vamos Dispuesto, vamos entonces, vamos a conocer los modelos Bueno Freddy, venimos a conocer la primera joyita de Triumph el día de hoy obviamente ustedes tienen variedad de motos en esta tienda impresionante ahí las vamos a mostrar Nos detuvimos acá en la Street Twin Yo tengo una concepción quizás un poco ya básica por encima de que es esta moto es un concepto moderno, es como una sucesora de la Bonneville Bueno, ¿qué tal amigos de Motomundi? Es como tú un poco mencionabas, esto tiene un aire a moto clásica pero con algunos toques modernos, como por ejemplo lo que son las llantas de aluminio Las clásicas clásicas vienen hoy en día con ruedas de rayos, vienen con más cromo Este modelo Street Twin tiene una pincelada clásica pero con varios toques modernos que los cuales también ayudan en cuanto a la tecnología No dejar de mencionar de que tenemos control de tracción que tenemos ABS en ambas ruedas Tenemos un acelerador electrónico Ya se acabó la era de las piolas De las piolas de acero para los aceleradores Hoy en día es electrónico Esto te permite una mejor sensibilidad Mucho más liviano en el accionar Y una efectividad única Oye, y con respecto a... Bueno, lógicamente es con inyección Sí Con lo que veo ahí Sí, este es un motor, es un motor dos cilindros en paralelo Acá hicieron una cosa muy simpática a los ingleses Para un poco emular el motor clásico El motor antiguo, el refrigerado al aire Ellos mantuvieron las aletas largas Como los motores clásicos, ochenteros Pero pusieron un radiador de agua En el cual no invade visualmente la moto El radiador de agua que lo tenemos acá adelante No supera la anchura del chasis Sí, entonces eso visualmente lo hace perder un poco Viene con un electroventilador Las mangueras vienen ocultas bajo el tanque Y por debajo del motor Así que prácticamente se pierde Pero ganamos tecnología Mantenemos siempre una temperatura óptima Eso lleva a que las emisiones de gases también No empiecen a elevarse Exactamente Ahora estamos buscando a la era ya de la Euro 3 Que se viene con fuerza el próximo año, 2018 Y acá el carburador definitivamente Uy, ya lo debes saber, Frey Queda eliminado Sí, sí Así que, pero no nos preocupamos con Triumph Porque si no me equivoco O la gran mayoría de los modelos de Triumph Son con inyección electrónica Prácticamente todos los modelos son con inyección electrónica Hoy prácticamente todos están con ABS Están con controles de tracción O sea, la marca inglesa Triumph Vela por la seguridad del usuario Así que, por aceleración, por frenado No se van a caer Perfecto, entonces de repente elegimos O es ser un poco romántico O es dar un paso hacia la modernidad Y a la seguridad también Sí, no olviden que tenemos este modelo de prueba Un Demo Así que, muy bienvenidos a Avenida Las Condes 7725 Yo los atenderé para que podamos salir a testear este modelo Y sepan lo que es montar un clásico con estilo Cuando dice yo los atenderé No es cualquier persona Frey Valderrama, multicampeón de motocicilio Así que ya lo saben Recordar, Frey, esta es una cilindrada Motor 900 centímetros Dos cilindros en paralelo Con 55 caballos Fabuloso Vamos a la siguiente moto ¿Te parece? Vamos Estamos acá, Frey Entonces en la Traxton La Traxton 1200 Este es... Para lo que somos apasionados También de la velocidad, de la adrenalina La Traxton Bueno, yo tuve la suerte de poderla probar Probarla en un circuito Y bueno, con traje, con todo, por supuesto Como se merece Y es una moto que te sorprende Te sorprende Es un motorcito que estamos hablando de 88 caballos Como te mencionaba Un motor de 6 marchas 88 caballos Refrigerado al agua Ya aquí nos ponemos un poco más entretenidos Porque aquí ya manejamos una moto que viene con 3 modos de conducción Tiene un modo ruta Un modo deportivo Y un modo lluvia Así que siempre pensando en la seguridad Aparte de que también Algo muy simpático Tenemos un control de tracción Y unos ABS Que ya en este modelo podemos desconectarlo Entonces, a quienes nos gusta la adrenalina Y tenemos un poco la expertise Podemos disfrutar de ella Y se desconecta Tanto la ABS como el control de tracción Sí, ambos Puedes dejar todo desconectado Ponerla en el modo Sport Y te va a sacar una sonrisa A más de alguno Tenemos una versión de demo Así que también a la gente que está interesada en este estilo Vengan, yo los estaré esperando Para que salgamos a probarla Solo tienen que tener licencia de clase C al día Nada más Y obviamente que vengan con todos sus accesorios Por supuesto de seguridad Me refiero a ponerse, Freddy A casco, guantes, chaqueta con protecciones Eso es lo fundamental Ahora si tú agregas algo más, fantástico Pero yo creo que eso es lo elemental, ¿no? Hoy día en cuanto a la seguridad Como nombras tú Prácticamente no hay excusa Porque antiguamente, ¿qué pasaba? Uno decía, llegaba el verano ¿Qué me voy a poner en la chaqueta? Mira el calor que hace Hoy día tenemos chaquetas, pantalones, guantes Incluso hasta calzados de invierno y verano En verano la ropa viene perforada Y mantenemos las protecciones de codo, de hombro, de espalda Por ejemplo, en el caso de las chaquetas Los guantes lo mismo Vienen perforados en la parte superior Entonces, no hay excusa, muchachos Para no andar equipado Ya lo saben El dicho, mejor sudor que sangre Exacto Vamos Freddy, a ver esta siguiente moto Vamos ¿Qué tal Javier, esta máquina? Esto es lo mío Freddy, definitivamente Bueno, ya sabrán Ya lo verán Me encuentro en una Tiger XCX De la marca Triumph Freddy, háblame un poquito cerca de esta máquina Es un modelo Off-Road Claramente Que hoy en día cuenta con la versión XCX Viene a ser la versión Desde La versión básica de la línea Off-Road Tenemos que el modelo trae cubre puños Viene con protector barras de motor Viene con un cubre cárter de duro aluminio Que protege hasta atrás Las suspensiones son regulables Adelante, atrás Eso te permite Que puedas Acomodar la moto A tu manejo Si eres de un manejo agresivo Puedes endurecer las suspensiones Y eso te va a llevar Rápido y seguro Freddy, los accesorios que mencionaste Vienen de fábrica? Sí, vienen de fábrica Esos accesorios son de fábrica Lo que también incorporaron Los ingleses Incorporaron la pata de cabra Que le llaman o el caballete La pata doble Que también es muy práctica Para este tipo de moto Una pinchadura Es fácil de poder sacar la rueda Poder hacer la mantención a la cadena También eso te alivia mucho el trabajo Súper útil Para evitar justamente El tema de lubricación Que es un mantenimiento periódico Nadie se salva Obviamente que está lubricando La cadena trasera ¿Cada cuánto recomiendas? Lo recomendable es Cada 600 kilómetros Hacer una lubricación de ella Y aproximadamente Cada 2.000 kilómetros Hacer una limpieza Hoy día están los productos Desengrasantes Se pone el caballete Se echa el desengrasante Se limpia con la hidrolavadora Se espera secar un poco la cadena Y luego se aplica el lubricante Consejo B Freddy Valderrama ¿Qué mejor? Continuamos Freddy ¿Qué más tiene esta moto Para ofrecernos? Acá tenemos Como esto es una moto Muy versátil En el cual podemos Ocuparla el día a día En la ciudad Podemos ocuparla en ruta Y salirnos del asfalto Y aplicar lo que es tierra Conta la moto Con tres modos de conducción Un modo ruta Que es un modo muy seguro En donde están Los dos ABS conectados Y el control de tracción Muy sensible Luego saltamos Al modo off-road Que es para cuando Ingresamos a la tierra En el cual Que ha eliminado El ABS trasero El control de tracción Permite una cierta patinada Te debo confesar Que Bueno Yo vengo de la escuela Antigua Y fíjate Que en un principio Claro Yo llevaba Lo primero que hacía Entrar a la tierra Desconectar todo Pero me fui dando cuenta Y fui confiando En la electrónica De los ingleses Está muy bien calculado La moto derrapa Lo justo y preciso Cuando vas en la tierra Con el modo off-road Eso te lo hace muy seguro No menor Estás montado Sobre una moto Con un motor Tricilíndrico Con 95 caballos De potencia En los cuales En la tierra Pueden ser un poco Jugarte en contra Si no sabes Dosificar eso La fábrica Te da la precaución Te da este modo De conducción Y puedes ir Muy seguro Sobre la tierra Tricilíndrico Es una característica Justamente De muchos motores De Triumph Así es Tres cilindros Indica que el motor Va a ir mucho más relajado Por supuesto A altas revoluciones Y bueno Freddy Este tanque La capacidad La autonomía De esta moto Cuéntame un poquito Es un depósito En el cual hace 20 litros En la ruta Le hemos sacado las pruebas Y te lleva 340 kilómetros De autonomía Que es bastante bueno Y bueno Tenemos Algo muy también Interesante Para los que le gusta La ruta Le gusta la aventura Larga El viaje La moto Cuenta Aparte de tener Un acelerador electrónico Cuenta con una velocidad Crucero Entonces Cuando uno hace Estas rutas largas Desérticas La clava En una velocidad Vamos a decir Para no romper Las reglas 120 kilómetros Por hora Y puede dejar Las manos Prácticamente Descansando Sobre el volante Puedes almorzar Mientras van manejando No tanto como eso Pero por lo menos Aliviar la fuerza Del acelerador Que a veces En algunas condiciones Es un poco incómodo O provoca molestias Fantástico Me voy a bajar De la moto Para que justamente La cámara pueda apreciar Toda la moto En su belleza Porque la verdad Que yo quizás Estoy afeando un poco De la panorámica Tenemos también De ello Perdona Javier De no dejar De invitar a la gente Que vengan a testear El modelo también Tenemos una moto De prueba Igual a la que están Viendo acá en pantalla Así es que Bienvenido Bienvenido Acá a la tienda Avenida Las Condes 7725 Y bueno Vengan a vivir A esta aventura Con ese detalle Freddy Me acabas de recordar A ustedes Motomundianos Motomundianas Hicimos una pregunta Y le hicimos una pregunta A todos nuestros seguidores Freddy Pusimos justamente Estas motos Que acabamos de revisar Estas tres motos Y le preguntamos ¿Qué moto Es la que a ustedes Gustarían De hacer un próximo review? Salió como ganadora Esta belleza Así que Nos vamos Tratando las caras Seguramente En unos días más Freddy Para testear ya En terreno De que se trata Esta Tiger Encantado Bienvenido Javier Así que Aquí lo estaremos Esperando Para que vengan A probar este modelo Y le cuente A los A los televidentes Ahí de Motomundi Bueno Cuáles son Las cosas bonitas Que tiene este modelo Las prestaciones La ciclística El comportamiento De ella Y bueno La electrónica Para que la experimentes Exacto Bien Freddy Te dejo entonces Sigo con tus labores Y nosotros vamos a seguir Acá un poco Conociendo Esta tienda Que por lo demás Está espectacular Así que todos Queden invitados Para quizás No obviamente Venir a comprar nada Sencillamente Venir Tomarse un rico café Que ahí Usted Muy bien Nos permitieron Y conocer un poco La tienda Trae Motos clásicas Pero con tecnología De punta ¡Gracias!